Con el gusto de saludarlos, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes, a todo el personal de aquí del hospital, a muchos los conocemos, y agradecerles mucho por la gran labor que realizan todos ustedes, gracias Benja, y la verdad no es discurso, es realidad, y al final de cuentas, seguimos insistiendo en que el mejor sistema de salud se encuentra aquí en Guanajuato, ustedes son los que les pido un fuerte aplauso para nuestro personal de salud, y muchas gracias por la actividad que se realiza. Y pues bueno, aquí agradecerles a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos, a nuestro director aquí del hospital, al doctor Benjamín Flores, agradecerles de igual forma a la gente que nos acompaña aquí personal de mi equipo de trabajo, del ayuntamiento, de la administración, agradecer en particular a las integrantes del patronato, porque sabemos la labor que se hacen y porque hemos estado trabajando muy en conjunto, a la maestra Ailín que nos acompaña, en este caso de Farahín y a Julio, que son de aquí representantes de los taxistas, a Naila que nos está acompañando del colectivo de búsqueda de personas, y a todas y cada una de las personas que nos hacen el favor de acompañarnos. Y miren, lo veníamos platicando con Benja desde hace mucho tiempo, y yo creo que debemos de ser empáticos al momento de ejecutar y de realizar las acciones de gobierno. Yo lo comento y yo creo que los que hemos estado, los que hemos estado en la situación en que está toda la gente que vemos aquí, entendemos cuál es la necesidad. Y lo digo porque yo lo he estado, no ha estado mi familia, y cuando tenemos esa experiencia, definitivamente es cuando recordamos todo lo que pudiéramos llegar a hacer. El día de hoy, que estamos aquí en el gobierno municipal, con todo el interés, con todas las ganas, pero sobre todo con toda la voluntad, y no nada más mía, sino de todo mi equipo de trabajo y del ayuntamiento que me toca representar, es por lo que decidimos el poder, ahorita lo decía Benja muy acertadamente, no esa deuda social que tenemos, no nada más con la gente de Benjamón, sino con la gente de la región, que atienden todos ustedes, y bueno, ya daba los números, ahorita Benja hace unos minutos, y pues sí es sorprendente toda la actividad que se genera, y sobre todo la atención a la salud que se genera aquí en este hospital general, y muchas gracias por esa labor. Aquí nosotros estamos con la finalidad de poder ejecutar esta acción, esta acción que desafortunadamente no se había hecho antes, pero que yo creo que debe haber estado desde hace mucho tiempo, ya no sé cuántos años tiene el hospital, pero yo creo que 20 años, y bueno, después de 20 años, lo bueno es que la estamos iniciando el día de hoy en conjunto con todos ustedes, con la finalidad de que puedan tener un espacio todos los familiares de los pacientes que se encuentran aquí internados en el hospital general, para que cuando menos, pues como bien lo comentaban, se cubran de las inclemencias del tiempo. Esto es algo que veníamos platicando desde el año pasado con Benja, lo platicábamos, que si el proyecto sí queda así, que si dónde lo podemos poner, hasta que definimos el que fuera tomando parte de la vialidad y parte de la banqueta, porque fue de la única manera que nosotros lo pudimos hacer, y aparte nos sirve para poder reducir en su caso también la velocidad de esta zona. Entonces, se va a tomar en cuenta todas las medidas de seguridad, ya lo explicaba Dennis, se va a hacer la delimitación correspondiente, en concreto los volardos para darle seguridad, las bancas, los techos, el alumbrado, el área verde, las rampas, bueno, con todas las necesidades previsibles por parte de la parte técnica y operativa de la administración, con la finalidad de que las personas si de por sí cuentan o tienen la preocupación del paciente que están esperando que salga con bien y que ustedes lo están atendiendo, pues simple y sencillamente cuando menos que sea un poquito más, pues no ameno, pero sí más llevadero aquí la estancia aquí afuera del hospital. Ese es el compromiso que nosotros tenemos. Nosotros lo que hemos dicho en esta administración, es que hay que atender las necesidades principales que nosotros podamos vislumbrar y que nos podamos coordinar, en este caso también con ustedes como hospital regional. Pues la verdad, me da mucho gusto, lo hemos venido platicando, lo platicábamos con el personal del ayuntamiento cuando se aprueba el, inclusive les comento que nos tardamos, porque esta acción, el financiamiento para esta acción, sale de la primera modificación al presupuesto de 2023, que fue hace apenas dos semanas aproximadamente. Entonces, en este caso también le agradezco a todos mis compañeros del ayuntamiento, a la síndica, a los regidores que se encuentran aquí presentes por ese compromiso social, ese compromiso social y esa sensibilidad social que tenemos como administración, y que la seguimos o que la queremos seguir manteniendo. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a todos, y pues bueno, primeramente Dios, en un lapso de 90 días, estaremos ahí este inaugurando, primeramente Dios, este espacio que es para todos los ciudadanos que vengan aquí al hospital en general. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde, que Dios los bendiga a todos ustedes. gracias. Gracias.